Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, muchísimas gracias por haberme hecho llegar a esta magnífica cifra de 30.000 pedazos de suscriptores en YouTube Espero que os estéis disfrutando un montón de estos pedazos de último vídeo porque creo que están quedando super guays Y hoy, para ser habitual ya, os voy a tener una pedazo de partida, pero hoy es una partida jugando con un suscriptor de Twitch, chicos Ya queda una partida super chula y digo, pues esta partida se merece subirla, así que aquí os la dejo, espero que os mole un montón Dejar un buen like, usar el código de Estrela Tienda, que ayuda un montón y nos vemos en el vídeo Chao Es que la emoción kills, José No se llama, y si lo pedimos a casa, tío, es que la verdad me apetece un montón, eh Me la estoy jugando, que flipas Qué pesadilla con darme un subfusil de primera, es que no me gustan los subfusiles, soy malísimo Estoy buenísimo, tío Yo soy malísimo Ah, pues ya lo sabía Aquí viene otro Estoy don, eh Sí, mírame Pero la has matado ¿La has matado o no? A uno A uno siempre hay otro Estoy viendo, eh A ver, Rima, pero estoy viendo Me viene otro, tío Me he matado a dos Soy el de la grieta, ahí abajo Es que mira mi vida, sabes Están ahí, en el cubo Sí, sí, sí Joder, tiene que tener escudo, tío ¿De verdad? Yo al morenito le he quitado el escudo Estoy easy, bro Estoy easy, my friend Me voy a revivir a túneles Vale, hago yo eso Y estoy rompiendo la habitación Maldito peceta No me subes el marcador, hombre Tengo que te ríes, a que no te salvo Ese contador es nuevo, ¿no? Sí Pues pone catorce Debería poner cincuenta mil Eh, mentira ¿Qué dices, tío? Sabes que voy a morir, ¿verdad? Tiene toda la pinta Échate la fogata primero, si quieres Sí, es verdad No tengo prisa Ahí la esquinita Claro Ojo el sorbete Esto no está looteado, eh Así que guay para nosotros Bueno, para ti Es que era mejor venirme aquí Que seguir pegándome No, sí, sí Ahí en piso Pues espérate Va a saltar, crack 52 Oh, what the fuck Madre Ah, crack Al pozo No, mira la runa que hace ahí No, tú Toma Coge el loot de aquí Todo eso para ti Coge esto Bueno, ahí tienes un jump Después me lo das Eso Aquí tienes escopeta nueva Hola, nice ¿Qué tal, guapitona? Esto por aquí ¿Cómo tienes? ¿Tienes escudos? Habían tres mini escudos Ahí, toma Ah, hostia Ah, solo falta farmear No, no, o sea Sí, o sea Lógicamente sí Pero pensaba que había uno De hecho yo tenía uno solo Es el que te di No hay nada de loot aquí La verdad No está el cofre Está aquí Un poco Mira, un mini escudo De este No los llevo Sí, sí, llévatelo Aquí hay cofre Hay un mapa del tesoro Aquí al lado Delante Voy a pillar A ver dónde nos lleva ¿Quieres un barret? Tengo dorado ya A ver esto Está cerca, eh Vamos Está aquí De pasado el puente Vamos Voy a ir farmeando tú Que si te toca pelear Que tú tienes 100 ya, radón Tengo 300 También te habrías dejado madera por ahí ¿Balas quieres o qué? Llevo 80 de la M4 Y 60 del subfusil Es de lo más corto que voy De escopeta y de sniper voy Con 25 de cada Va, pues ya está Lo dejamos el mapa del tesoro Y nos chetamos ahí Uy, hay un cofre aquí No Qué asco, tío Ay, los bugs Joder Aquí hay que bajar así No sabes De lado Mira Pilla 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 Pumbo ese Nice 8 minis Voy Entro bien a la zona Coge estas minis ¿Las has cogido las otras? Toma Detrás, coge las No, no, estas, estas Ahí vale Tengo, tengo, tengo 6 El mapa del tesoro está aquí a la derecha No me da tiempo a cogerlo, tío Qué asco Tienes que lo coja yo Tienes que lo coja yo Sí, ves Tienes que traer el bidón Vamos Aquí tienes el mapa Ahí Voy a morirme al final Está derecha, Costi Está en Cancún el mapa Está para allá Al final me muero porque has soltado las minis De una en una es súper raro Me muero, Costi No te vayas, no te vayas No te vayas Me muero Sube, sube Me tienes que revivir Ah, vale, vale Claro Es que has empezado a soltarme mini De una en una Y he dado 40 vueltas Es que pensaba que las había soltado todas Y había soltado 3 solo No, pues tiene 50 Dejo el bidón, chiqués, y cojela Bueno, vamos Pero qué bidón Si no llevo el mapa Ahí detrás, claro Eh, derecha Está el mapa adentro Ya, ya Lo que no podemos ir Déjalo, déjalo No me ha dado aquí el de ese tío, eh O sea, sí que lo podemos coger Me refiero, eh Que mira la vida, loco Pero que está En... No está en la tormenta Claro que sí Que no ¿Cómo que no? A ver, dame el mapa Tómate eso también Por si se ha cambiado de ubicación Estaba adentro Te lo juro Chicos ¿Qué dices? Por eso me lo llevo afuera En el mapa Que estaba adentro Toma, lleva las mini Venga, vámonos Ya conduzco yo Mejor Pero Chao Anaís Que aproveche Gracias por pasarte Yo me lo he traído Porque lo veía en zona Mira dónde está No puedo ver el mapa, tío Lo tienes como Vamos hasta la hoguera Que tiene pinta Estar más usada Que usada La voy a regresar aquí mismo Joder, está detrás Corre, gíralo Gíralo Viene a la zona, eh Estaba adentro ¿Ves? Estaba adentro Te lo digo en serio Que este cofre Estaba adentro antes Está aquí arriba, eh Prepara el cuate abajo Te tiro el loot yo ¿Me oyes, Costi? Más adelante Prepáralo por ahí Ha caído todo Ha caído todo Cógetelo Tienes ahí las pás y todo Costi Let's go, let's go Vamos Vamos Bájate No sé ni como estábamos Picos Tienes aquí un medkit, eh Tírate tú esto Y yo me tiro el medkit Así tienes escudo El conejo El conejo voladur Tío, qué miedo da tu cara Esos ojos, tío Está guapo el baile, tío Dame el jump pad Mejor dicho Mejor dicho Ah, ha habido, sí Sí, sí Vámonos Hay una grieta allí Para coger, si quieres Mira, se están pegando Pillamos grieta Vamos para allá, ¿vale? Sí, lo veo Espera, espera Mierda Es que no tengo minis Para curarme No puedo qué Pero bueno Vamos para allá Y los matamos Se acaban de matar Rápido, rápido Pillamos high ground No high Estoy contigo Uno sin escudo ya Me intenta A mí que estoy en el aire Pero tío ¡Tío! Madre mía Te has matado Vale, vale Sí, pero mira mi vida No tengo nada No tengo nada para cuidarme No tiene escudo Pero cómo me ha dado la trampa Si no estoy ni en el huevo ¡Me caigo! ¿Dónde estás, costi? ¡No! Esa trampa me la he comido Sin estar ahí dentro Bueno, pero olvídate de mi ficha No la voy a coger Es que no hay parra ni mal Ah, bueno, en parque Habrá una En parque y en el bloque Bueno, no hubiera nada No hubiera nada, ¿no? ¿Qué más? No No Había un medkit Donde hemos puesto la lanzadera Abajo de la lanzadera Por aquí o así Sí, pero está dentro Fuera de zona, ¿no? A ver si este tiene algo Un jumpar, perfecto A mí no me sirve para allá Vale Tres jumpars Bueno Creo que con el gs llegaré más lejos Sí Por aquí, más o menos Había Había unas estructuras Y había luta abajo Yo he visto un medkit Con el sniper Vale, pues hay gente aquí arriba Tiene que ver con el primero Que ha matado a los héroes Pero no quería perder tiempo Que he venido a la zona Y todo, chicos Yo tengo que pillar este medkit Pero no sé si me va a dar tiempo Y aparte si uso otro jumpar Sí Aparte que aquí arriba tengo gente No quiero Nada, no me da tiempo, ¿eh? Vale, ahí lo tienes Sí, pero Vale, ahí lo tienes Quedan Quedan Tres personas Tienen minis ahí Voy a tomar materiales A ver Vamos tirando para zona Y a ver si queda algo de luz por aquí Claro, es que si te doy la escopeta Ahora me he quedo sin escopeta Porque ya no tengo su fusil, ¿sabes? No, quédatela, quédatela Y si te doy la R No puedo hacer nada Con una táctica ya soy feliz Ostras Al foco, ¿sabes? Quedado, 157 Me interesa, me interesa Esto de abajo son dos Vale, pues hay que matar al de aquí arriba Y ya tenemos todo hecho Eh, suéltame balas de AR Vale, perdón Voy a puñerazo al micro, chicos 36 azul Envenenado Muerto por veneno Nice Madre mía, tienes aquí Full inventario Dispara aquí, porfa ¿Quieres el arco? ¿Quieres el arco? No, no, dispara aquí Aquí, al cono, al cono Al cono Rápelo Buena Vamos, vamos, vamos Dale presión Le he quitado 100, le he quitado 100 al otro Vale, no escope, no escope Se viene, no escope Remata la tía Y ya se quedaría tranquilo el tío Joder, ni una bala Perfecto Vale Se viene, no escope Atento Uf, casi Otra oportunidad Lo voy a intentar yo también Enténtalo, enténtalo Uy, qué poquito ha faltado He rozado Hola, Raquel ¿Qué tal, guapetona? Me ha dado el de los topes Me ha dado el a mí Toma Oh, let's go Gigi Eh, colegito, colegito Eh Tick